La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que en la capital guanajuatense se ha dado paso a la intensificación de operativos permanentes de prevención y vigilancia en la calle subterránea Miguel Hidalgo y la red de túneles. En relación a este tema, el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña comunicó que la importancia de dar seguimiento a este tipo de acciones es lograr las metas del Plan de Seguridad 24, que busca conservar entornos seguros y agradables. Hoy tenemos hombres y mujeres que diariamente arriesgan su vida por la tranquilidad y el futuro de las y los guanajuatenses, y gracias a los resultados podemos decir fuerte y claro que sí somos la ciudad más segura del estado, expresó el presidente municipal cuando presentó el Plan de Seguridad 24 el 22 de julio del 2022. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde, enfatizó que estos operativos intensivos no solo se limitarán a la calle subterránea, sino que se extenderán a lo largo y ancho del municipio. Estas acciones buscan garantizar la seguridad en todos los rincones de Guanajuato para mantener un ambiente tranquilo y una ciudad en orden para el disfrute de las familias guanajuatenses, señaló el servidor público. Informo para Canal 13 Camila Islas.